¿De por qué hace eso? Sí, a ver, ¿Y Cardi cuándo se abre a la vida? ¿Con qué edad? Y 23, 24, cuando empieza a salir con guardia. ¿Qué experiencia con mujeres había tenido viviendo siempre adentro de una concentración? Prácticamente ninguna. Ninguna. Los chicos, los jóvenes futbolistas, muchas veces se relacionan muy jovencitos y enseguida son padres y depositan toda su expectativa en una sola mujer. Entonces, ante el primer desencanto, quedan atados a esa relación y les cuesta salir. Nosotros vamos a tocar de oído, Guille, pero pasó... ¿Ya lo estás involucrado? No me ensucien. Pasó de ser un sex symbol a ser un pollera total. No, pero para el sex symbol es en una foto, porque el tipo era pintón, un montón de cosas. Pero de ahí hay algo que es el adentro, el espíritu de un hombre frente a una mujer y una mujer que ya conocía la vida, que tenía tres pibes. ¡Ojo! Estando con Wanda, sale a tirarle tiros a la China Suárez, la juega de Galán... Claro, eso es. A ver, pará. Ellos están como metidos ahí en ese... ¿Cómo están? ¿Galatosaray? No, cuando están metidos adentro del cubo. En la concentración. Están concentrados y vos decís que ponen solamente los ojos en su mujer, que no saben lo que estará haciendo, con lo cual deben estar con la cabeza quemada. Pero mientras le dan al telefonito y andan llamando... Sí, pero perdón. No nos olvidemos que la engañó con la China. Pero antes del telefonito existía lo que eran las casadecitas, los cabarets... ¿Pero ahí podían salir o no? Sí, pero donde lo agarraba alguien con picardía para manejar a alguien que se está abriendo a la vida... Qué linda Wanda. ¿Entendés? Entonces... ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Perdón, ¿eh? Sí, sí, ya dale. ¿Qué escribe Wanda? ¿Cómo le escribe el jugador camerunés? Claro. ¿Qué le escribe Icardia a la esposa del jugador camerunés? Sí, marketing. ¿Cómo nos enteramos? ¿Quién, entre comillas, filtra todo esto? Ella, ella es buenísima para esto, su propia esquema de marketing. ¿Cómo está haciendo todo lo que está haciendo? Llamando a las esposas de las otras personas. Pero es la primera vez. Es la primera vez. No lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer. Pero vos tenés información exclusiva de Icardi porque el otro día nos dijiste a Luis y a mí que se venía a News y que por ahí había una posibilidad en River. ¿Dónde está Icardi? ¿Qué va a ser Icardi? Porque Icardi estuvo tirando tiros para todos lados este fin de semana. ¿En qué sentido? En todos. Pero encima lo mandan al frente. Claro, si quieren arrancamos por lo deportivo y después derivamos en lo otro. Pidió privacidad. Durante todo el fin de semana estuvo viendo de qué manera podía reflotar algunas posibilidades mínimas del fútbol argentino. Eso quedó descartado. ¿Nadie lo quiere? No, nadie lo puede pagar. Esa es la realidad. ¿Cuánto cuesta? Y Icardi cobra entre 7 y 8 millones de euros por año. ¿Y qué club le podría pagar al argentino ese? 8 millones de euros por mes. El club argentino que más paga, paga un millón de dólares. Que sería River. Claro. Un River, un Boca. ¿Y está jugando bien? ¿Él? ¿Él está jugando bien? Y él está jugando. Él es goleador. A él le está yendo bien deportivamente en Galatasaray. Galatasaray. Ahora bien, él buscó por todos los caminos apurar esto. ¿Por qué? Porque mañana cierra el libro de pases. O sea, mañana cierra el libro de pases. Y ya les adelanto. Y Ventura tiene información seguro. Sí, yo lo quiero llevar a Victoriano Arena, pero parece que el cambio nos cierra. Y Cardi hoy, arriba de la mesa... Arriba de la mesa hoy, a 24 horas del cierre del libro de pases, no tiene nada. Y Cardi se va a quedar allá perdido en Turquía. No va a poder venir a reconquistar a Wanda, por lo menos personalmente. Irá a pasear por Capadocha. Se tirará en el globo. Tirará por Instagram, como hizo este fin de semana. Es pega uno. Pero a la Argentina no viene. No pega uno este fin de semana en tabla una conversación. Eso, cuéntenos un poco los otros tiros. Ah, ya querés rápidamente... No, no sé. Depende de lo que nos diga el día de otro productor. Titulá, titulá, viejo. Esperá, primero vamos a ver el Instagram. Pará, vos también te querés meter ahí. Por favor, esta es la parte seria. La información. La información. No hay que dejar la información. A ver el Instagram. Matamos la ilusión de Newells y de Rivas. ¿Qué sería esto? Ahora bien. El Instagram de él. Claro.